Angie Cooney, la leyenda del pueblo esquimal desaparecido. En 1930, la Real Policía Montada de Canadá investigó el caso de la desaparición en extrañas circunstancias de 1.200 habitantes de un poblado inuit. Hay leyendas que, por originales y hermosas, merecerían ser ciertas. Este es el caso de Angie Cooney, que si bien se fundamenta en algunos hechos reales, ha pasado a la posteridad por los sucesos fantásticos y que nunca ocurrieron que algunos escritores y guionistas de Hollywood se encargaron de publicitar. El resultado final es una moderna leyenda urbana en la que distinguir lo cierto de lo inventado es ya casi imposible. La historia, extraños sucesos en el Ártico En el año 1930, el cazador, Arnold Laurent, se encontraba en el extremo norte de la bahía de Hudson, en pleno Ártico, cuando fue testigo de un fenómeno extraño. Un objeto cilíndrico y destellante cruzó el cielo en dirección norte hacia el lago Angicuni. Días más tarde, contaría estos hechos a la Real Policía Montada de Canadá, que no daría más importancia al asunto hasta que meses después otros testimonios hicieron saltar todas las alarmas. Ese mismo invierno, un vendedor de pieles llamado Joe Label estaba en las cercanías de Angicuni, cuando al acercarse al poblado pesquero del lago, comprobó que no existía movimiento alguno en el asentamiento, lo cual le extrañó, pues era un lugar con más de 1.200 habitantes. No había trineos en las calles, las luces en las casas estaban apagadas y reinaba el más absoluto silencio. Al entrar al pueblo para ver qué ocurría, lo que descubrió le alteró tanto como para telegrafiar a la Real Policía Montada contando lo que pasaba. Todo indicaba que, en algún momento cercano a la hora de la comida de un día cualquiera, los habitantes del poblado habían abandonado el lugar sin dejar rastro. No había señal alguna de vida, ni signos de violencia. Los kayaks, pequeñas embarcaciones destinadas a la pesca, se encontraban amarrados y tampoco había huellas de pisadas ni de trineos en la nieve que indicaran un éxodo masivo. Las raquetas y las escopetas de casa se encontraban guardadas en los domicilios, muchos de los cuales tenían las mesas dispuestas para comer. Las provisiones estaban guardadas en las despensas y algunos guisos de caribu, a medio cocinar, aún estaban en las cazuelas. No había cuerpos, notas manuscritas, ni señales que indicaran en dónde estaban los inuits, o por qué habían abandonado el lugar, dejando todo atrás. Label registró los alrededores de Angicuni en busca de alguno de sus habitantes, o algo que explicara lo sucedido. Pero lo que encontró fue más inquietante aún. Los perros aún estaban atados a sus perreras, pero habían muerto de hambre, y tenían signos de haberse comido entre ellos tras ser abandonados. Algo inaudito y sin sentido, ya que además de ser animales sagrados para los inuits, son indispensables para mover sus trineos por la nieve. Más macabro todavía era el hecho de que el pequeño cementerio del poblado había sido profanado. Todas las tumbas habían sido abiertas y los cadáveres sustraídos, lo que requería un tiempo y esfuerzos titánicos, puesto que los enterramientos inuits son apilaciones de piedras y nofosas en el suelo. Tampoco había huellas ni rastro de cómo pudo realizarse dicha tarea con las inhumanas temperaturas de cerca de 50 grados Celsius bajo cero que azotaban la zona. El único recorte de prensa que avala esta historia es un artículo en el Danville B firmado por Emmett Kelleher en 1930, que parece ser un fraude en el que incluso se portaba una foto falsa. Por el contrario, sí que existe un desmentido oficial de la policía montada de Canadá, que niega haber investigado los hechos tal y como los relatan los autores citados anteriormente. Más aún, la propia lógica habla de la imposibilidad de que existiera ningún asentamiento con más de mil personas en dicha latitud, ya que ni la caza ni la pesca son tan abundantes para alimentar a tantas personas. La realidad es que la policía montada de Canadá tiene constancia de varios asentamientos esquimales abandonados a lo largo de los años, aunque ninguno de más de 200 habitantes. Un fenómeno nada extraño, ya que los Inuits son un pueblo seminómada al albur de la caza, la pesca y la bondad del invierno ártico. Todo ello sin contar con las supersticiones y creencias religiosas que les hacen desplazar sus poblados de ubicación periódicamente. Precisamente, en esos movimientos y traslados, las estructuras como casas se quedan inhabitadas, al no poder ser transportadas. Sin embargo, no hay casos probados en los que además de edificios, se hayan abandonado objetos personales como kayaks, rifles o esquís. Solo a un eventual visitante extranjero le podría dar la impresión de estar en un pueblo cuyos moradores han desaparecido por arte de magia, al encontrarse este tipo de estructuras abandonadas. El primer y fraudulento artículo sobre Angie Cuny es de Emmett Kelleher, e inspiró libros como el de Frank Edwards, Más extraño que la ciencia, de 1966, que originó la leyenda actual. Este argumento de la repentina desaparición de un pueblo Inuit, fue reutilizado después en novelas como la de Dean Combs, Fantasmas, de 1983, que configuraron todo un imaginario colectivo en América. Además, al éxito de los libros sobre el incidente, le siguieron varias películas de Hollywood. Una de las últimas, la adaptación homúnima del libro de Combs, protagonizada por Ben Affleck en 1998. Con tales ríos de tinta y kilómetros de celuloide en torno a Angie Cuny, pronto la historia pasó a formar parte del folclor de Norteamérica, hasta convertirse en la leyenda urbana que hoy conocemos. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, por favor déjame un like, compártelo, y no te olvides de suscribirte a mi canal. Quiero agradecer a Abraham Penalosa-BM3GF, quien me sugirió la realización de este video. Soy Moynegrete, hasta pronto.